Déjame que te cuente, Yapero. Hoy visitaremos dos lugares para probar unos riquísimos aperitivos criollos. ¡Vamos! Empezamos en Picarones Mari, donde preparan unos que están riquísimos y bien dulcecitos. Picarones que llevo conmigo y nadie más probará. Más arrocito con leche que disfrutaré una eternidad. Después de pagar con Yape, nos fuimos al siguiente lugar. Ahora llegamos a Girón Xungo. Aquí preparan todo con la clásica sazón de la parrilla peruana que nos encanta tanto. Un anticucho con Rachi también. Esto está tan bueno que hasta me he pedido tres. Después de disfrutarlos, pagamos en segundos con Yape. ¿Se te antojó un anticucho o un postrecito peruano? Etiqueta en los comentarios con quién vendrías.